Ya no aguanto esta pena Cuanto tiempo se invierte Es una condena Ese tu... ¿Porque eres mas chiquitito que yo? Yo te veo mas chiquitito a ti Fuera, tonto No ¿Es que lo que es this o es un bot? No soy yo, hey cabrón No, no, que no lo sé Jajajajaj Aunque esperaba que hubiese zombies en toque Uh, uh, uh Tideldo Ostias Tideldo Tideldo ¿Dónde te pones? Uh Uh, uh, uh Una escopeta chaval Dios Vamos Jajajajaj Jajajajajaj Coma perro A ver, a ver Tengo dos servicios de But 중 en paz ¿Dónde coño estás? No sé, yo estoy corriendo por aquí en círculo Yo te he visto ¿Acabas sobre unas escaleras? No No, pues no te he visto O sea, tú el mapa, el mapa, bueno, es... Bueno, no, 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 no Pensé que era más grande, pero no ¿Dónde estás? Ah, te he visto Tío, la dimospera, eh ¡Dios! ¡Dobre D-gall! ¡Dobre D-gall! ¡Dobre D-gall! ¡Dobre D-gall! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Perro! ¡No! ¡Yuah! ¡Toma! ¡Hu-ho! Me gusta, eh Está un poco más balancio la cosa Porque tengo pesadillas, eh ¡Ese escoño, entonces tengo pesadillas! ¡Oh, mexa! ¡Cuchazo, papa! ¡Eh, WATER! ¡Es unte que vous echez para trás y le déjale a tener una piña justa! Ya te vi, ya. Por eso fui pa'lante, en verdad, porque vi la luz roja volar. No, 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 no. Encontré mi arma, niño. ¿Dónde estás, güey? Estoy viendo al medio. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Coño, ¿cómo hago? La linterna. ¡Hijo puta! ¡Hijo de puta! Esto es la hostia, tío. ¡Guau, guau, 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 guau! Tenía que dejar sin vida. Dice que tengo cero vida. Te quité 75 el primer tiempo. ¡Ah, claro! Encima con chetos, ¿no, Adri? ¡Pero por qué no te mueres! ¡Muérete un poco! ¡Joder, el AK! ¡Joder! ¡Oh, por qué no te mueres! ¡Rahver! ¡What a la tuve. ¡Pero por qué no te mueres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No te caes, no te caes No te caes No te caes No te caes No, hola WECBAR HOLA WECBAR No muer No? Ah no, te explota en la mano Ah, yo cagado No, yo te caes No, yo te caes No, yo te caes Espérate ¿Y vas con una ca... y una escopeta Una cosa en cada mano? No Wow Jeje Jejeje No tengo... ¿Dices por qué te llevas tanto con la escopeta? Ah coño, mira si estas ahí, mira tu derecha Ah coño, vale, veía unas cosas aquí Eh, hijo de puta, no, no sé Toma mira, like No Like, like, like No, no No Oni-chan Adiós mano, hola mano 714, encima me ha hecho el doble Muerte Has completado bla 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 No 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 ¡Gracias!